Ángel Yunes Linares, gobernador del estado de Veracruz. Muy buenos días, tardes ya. Señor presidente de la república, pensaba decirle bienvenido a Veracruz, pero la bienvenida se la han dado ya con cariño y con emoción miles de veracruzanos y veracruzanos reunidos aquí en Perote. Bienvenido a Veracruz, señor presidente de la república. Bienvenido a Perote, la joya de nuestro altiplano, cuna de gente buena, honesta y trabajadora. Este valle, que hasta hace unos años era sinónimo de pobreza y abandono, hoy florece gracias al esfuerzo de quienes lograron vencer las condiciones climáticas y la falta de agua superficial. Hoy es uno de los centros de producción de alimentos más importantes de Veracruz y de México. Aquí se produce papa, trigo, cebada, haba, zanahoria, y es también uno de los centros más importantes de producción porcícola del país. Llega usted a un Veracruz que vive un nuevo amanecer. Hoy gozamos de estabilidad política y de paz social. Finanzas públicas sanas permiten que el gobierno del estado invierta en infraestructura carretera, educativa y de salud, y en programas sociales para abatir la pobreza. Estamos lejos, muy lejos, de la quiebra en que nos encontrábamos en diciembre de 2016. Veracruz vive también una mejor situación en materia de seguridad pública. De acuerdo a datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pasamos del lugar 9 al lugar número 17 en el comparativo enero-febrero 2017-2018. En esta nueva etapa de un Veracruz pujante, en desarrollo y más seguro, está la mano solidaria del presidente Peña Nieto, quien, cuando estuvimos en la peor crisis, y no se me olvida, siempre nos dio su apoyo total para superarla. Gracias de nuevo, señor presidente de la República. Quiero destacar, en especial, el gran apoyo que hemos recibido del gobierno federal para mejorar los niveles de seguridad, en particular, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal. Miles de soldados y marinos participan en apoyo de nuestros elementos de seguridad para garantizar una vida más tranquila a todos los veracruzanos. Como parte de este esfuerzo, en fecha muy reciente, se creó aquí en Perote un batallón del Ejército Mexicano. Nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a su Comandante Supremo. En este escenario, Veracruz se dispone a vivir un proceso electoral inédito. Casi seis millones de electores, muchas más mujeres que hombres, por cierto, tienen derecho a elegir a quienes serán sus gobernantes y representantes federales y locales. Y permítanme hacer una reflexión haciendo uso de mis libertades. Conozco bien al pueblo de Veracruz. Es un pueblo informado y maduro, reflexivo, que piensa su voto. Y por ello, votará en la más absoluta libertad. Por eso creo que este pueblo no votará en favor de quien más denuncias periodísticas presente contra el presidente de la República. Tampoco contra quien presente más denuncias periodísticas contra otro de los contendientes, tratando de hacerlo aparecer como el hombre más rico de México. Mucho menos votará contra quien se asume como domador insustituible y amenaza a soltar a los tigres si no gana la elección y encerrarse en uno de sus ranchos. Tiene varios para ver cómo los tigres destrozan al país. Por cierto, un paréntesis. Puedo decir, sin lugar a equivocarme, que son tigres de papel. Apenas el sábado pasado hicieron un ensayo. Mandaron sus tigres a Jalapa a provocar desórdenes. De inmediato, los enjaulamos y los regresamos a Chiapas, de donde los trajeron. Antes de irse, esos tigres pagaron su multa, como cualquier otro infractor de la ley. Tampoco votarán los veracruzanos por quien ofrece el perdón de los delitos, como si los delitos fueran pecados y no agravios contra las personas y la sociedad. Hasta donde sabemos, solo Dios puede perdonar. Y Dios no ha obtenido su registro en el INE como candidato a la presidencia de la República. Aquí, apenas a 20 kilómetros, se encuentra el Penal Federal de Villaldama, donde miles de peligrosos delincuentes compurgan sus penas. No se abrirán las puertas del penal. Ahí tienen que seguir los delincuentes. El penal seguirá siendo penal. No se convertirá en monasterio. ¿Por quién pienso que sí votarán los veracruzanos? Por el candidato que tenga la mejor propuesta para volver a impulsar el desarrollo económico y el empleo en Veracruz. Por quien nos diga qué hará para que más de 6 millones de veracruzanos salgan de la pobreza. Votaremos por quien asuma la reforma educativa como un camino a la modernidad y la transformación profunda de México y Veracruz. Votaremos por quien ofrezca la mejor solución para combatir la inseguridad. Con prevención, sí, pero también con trato severo a los delincuentes. Votaremos por quien no ponga en riesgo la estabilidad política y económica de México. Señor Presidente, ese es el Veracruz que hoy con mucho gusto lo recibe. Le digo con aprecio y afecto que Veracruz es su casa hoy y lo será también mañana. Lo esperamos de nuevo muy pronto en Veracruz. Muchas gracias. Gracias. A continuación, se proyectará el video Almacenes Graneleros de Diconza. Ante la importancia del maíz como producto de primera necesidad en la alimentación de las familias mexicanas y siguiendo la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto de construir una red nacional de almacenes graneleros que garantizara una reserva estratégica de grano, Diconza inauguró en 2014 su primer almacén de esta característica en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En 2015 entró en operación el Almacén Granelero de Atlacomulco, Estado de México. Y en 2016 el de Santiago de Anaya Hidalgo. Para Diconza, representa a un orgullo la apertura del almacén más grande y moderno de la República Mexicana en la comunidad de Totalco, municipio de Perot y Veracruz. Este cuenta con tres silos totalmente automatizados para almacenar 10 mil toneladas de maíz cada uno. Un silo para acopiar 5 mil toneladas, 12 conobodegas, un área de control de máquinas y tolvas para facilitar el cribado de maíz. Para la construcción de este almacén granelero, el gobierno de la República ha invertido más de 70 millones de pesos. La reserva estratégica de los cuatro almacenes de casi 100 mil toneladas estáticas y cerca de 200 mil dinámicas garantiza un abasto permanente de maíz en las tiendas Diconza de toda la República a precios competitivos. Y permite impulsar el desarrollo social y económico de las regiones productoras al realizar compras directas a productores sociales. Esta es la visión de una política social de nueva generación que beneficia al sector social y a todos los mexicanos. En esta administración, Diconza ha contribuido en la estrategia social del gobierno de la República para mejorar la seguridad alimentaria. Asimismo, Diconza se ha consolidado como la red de abasto más grande de Latinoamérica, con 27 mil tiendas comunitarias y 300 tiendas móviles. Además de haber fortalecido y modernizado más del 30% de su flota vehicular, haciendo más eficiente a esta empresa para poder llegar a más localidades. Esto garantiza un suministro oportuno de productos básicos y complementarios a precios accesibles, en localidades de alta y muy alta marginación, donde se atiende, a través del programa de abasto rural, a más de 12 millones de mexicanos, a los cuales se les ha transferido en los últimos cinco años un margen de ahorro promedio de 20%. Diconza ha reforzado su infraestructura de almacenamiento para atender otros programas sociales, como comedores comunitarios, abasto de albergues de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, escuelas de tiempo completo, entre otros. Además de estar siempre lista para la atención de contingencias, tal como ocurrió el año pasado. Con estas acciones, Diconza se apuntala como uno de los principales instrumentos del Gobierno de la República para contribuir a la seguridad alimentaria de México. Seguiremos trabajando para que lo bueno siga contando. Gobierno de la República Enseguida, tomará la palabra el licenciado Eviel Pérez Magaña, Secretario de Desarrollo Social. Muchas gracias. Señor Presidente, Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, Gobernador de Veracruz. Señoras y señores, para nosotros en la CEDESOR, señor Presidente, hoy es un día muy, muy importante. Pero quiero iniciar dándole las gracias a nombre de la familia de Diconza, porque para nosotros es muy, muy importante que hoy usted venga a saludarles y a decirles que nos sentimos muy satisfechos de poder hoy consolidar este gran proyecto del almacén granelero más grande del país y que sin duda es también un proyecto que usted nos instruyó y una gran obra que están haciendo mujeres y hombres de Diconza. Su gobierno, señor Presidente, ha emprendido una profunda transformación de las instituciones para servir mejor a los mexicanos. Una de ellas es sin duda Diconza, la empresa que hoy nos convoca. Una empresa que a través de su larga trayectoria ha sido su pilar fundamental de la política alimentaria de México. Una empresa que ha venido adaptándose a los nuevos desafíos que nos impone una realidad compleja y cambiante. Una empresa que su gobierno ha modernizado y fortalecido financieramente para que pueda cumplir mejor su relevante misión social. Diconza cuenta con una plotilla de transporte de más de 4.300 vehículos que recorren alrededor de 180 millones de kilómetros al año, equivalente a dar 4.400 vueltas a la tierra. Tenemos incluso, como ya lo vio en el video, mulas y lanchas que recorren veredas para atravesar ríos, porque en Diconza nada nos detiene en nuestro propósito de llegar a los mexicanos que más lo necesitan. Miles de personas conforman la fuerza laboral de Diconza. Mujeres y hombres con la camiseta bien puesta, comprometidos con el abasto social y sobre todo con la construcción de un México más incluyente, donde estamos todos profundamente orgullosos de participar en ello. Diconza impulsa la organización y la participación social a través de los consejos comunitarios, aquí en su representación, que se encargan de administrar las tiendas y los almacenes rurales, pero sobre todo de vigilar que no se alteren los precios y que se brinde un trato digno a todos y cada uno de los mexicanos. Ellos son sin duda el motor que mueve a esta empresa a nivel territorial. Diconza, señor presidente, cuenta con 26.598 tiendas en todo el país, pero el día de hoy nos trae acá para decirle que contamos con 30 almacenes centrales y 271 almacenes rurales que se encargan de surtir la vasta red de tiendas que ofrecen la canasta básica con un margen de ahorro de 22% para cuidar sin duda la economía familiar de quienes menos tienen. Diconza vende muchos productos, señor presidente, pero hay dos que tienen una importancia especial, el maíz y el frijol, que nunca pueden ni deben faltar en nuestras tiendas, por todo lo que significan en la dieta de todos y cada uno de los mexicanos. El abasto suficiente y la estabilidad de los precios de estos granos son piedra angular de la seguridad alimentaria y también de la política social. Cuando sube el maíz y la tortilla, esto afecta el bolsillo de los más pobres y es motivo de angustia en amplios segmentos de la población. Y la divisa de su gobierno ha sido defender la economía familiar como usted nos los instruyó. Por eso, señor presidente, con base en una sólida visión social y su compromiso con los que menos tienen, usted instruyó a construir una red de almacenes graneleros que contribuyan a la creación de una reserva estratégica de granos para contrarrestar el desabasto y la volatilidad de los precios y que faciliten las compras a los pequeños y medianos productores de maíz para impulsar la economía de sus comunidades y regiones, como está pasando acá en Veracruz. Este almacén granelero de Perote, que usted habrá de inaugurar el día de hoy y que significó una inversión de casi 71 millones de pesos, tendrá un importante impacto en la reserva y distribución de maíz en la región del sureste del país, ya que surtirá, además de Veracruz, a los estados de Tabasco, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, abasteciendo a nueve almacenes centrales, 76 almacenes rurales y más de 7 mil 500 tiendas de Iconza. Cuenta con una capacidad estática de almacenaje de 40 mil toneladas y 80 mil toneladas de capacidad dinámica. Está equipado tres silos metálicos con capacidad de 10 mil toneladas cada uno, un silo metálico con capacidad de 5 mil, dos bodegas con capacidad de 2 mil 500 toneladas cada una, báscula, camionera, volcador, cribadora, patio de maniobras y oficinas, como usted constató en el recorrido que hizo. Todo esto es más la infraestructura. Señor Presidente, es un signo claro y contundente de que Iconza hoy es una empresa fuerte, una empresa con futuro, la gran empresa social que México necesita. Como parte de su rostro solidario, Iconza es baluarte en la atención a desastres naturales, procurando que no falte agua y alimentos a la población afectada siempre que ha habido emergencias. La extensa red de almacenes Iconza nos permite llegar rápidamente a cualquier zona del país donde pudiera ocurrir alguna contingencia. Iconza juega además un importante papel en otros programas de política social porque abastece a los más de 5 mil comedores comunitarios. Todo esto es Iconza, señor Presidente, una empresa donde lo más importante es la gente, una madre que encontró en la tienda de su localidad la harina de maíz fortificada con vitaminas para preparar el atole a sus hijos, alguien que encontró el detergente que buscaba a buen precio para lavar los uniformes de sus hijos y que éstos se vayan limpios y felices a la escuela, una familia que pudo conseguir un tanque de gas para cocinar sus alimentos de manera más eficiente y económica, el productor de maíz que encontró un canal seguro de comercialización para vender su producto y obtener una digna renumeración de su esfuerzo. Son los mexicanos y su bienestar la razón de ser de su gobierno y también la nuestra, señor Presidente, es trabajar por un México más incluyente. Muchas gracias. A todo seguido, invitamos al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en compañía del Gobernador del Estado de Veracruz, Secretario de Desarrollo Social, Secretario de Educación Pública, Director General de Diconsa y Presidente Municipal de Perote, Veracruz, a develar la placa inaugural y a la activación del botón que pone en marcha el almacén granelero de Diconsa Totalco. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Señoras y señores, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes a este evento de inauguración de este centro de distribución granelero, almacén granelero que hoy estamos entregando. Señor gobernador del Estado, muchas gracias por su hospitalidad y muchas gracias por poner en relieve realmente la colaboración y cooperación que ha habido entre dos órdenes de gobierno, el gobierno de la República y el gobierno estatal de Veracruz, que sin mirar al origen partidario que cada gobierno tiene, que es distinto, lo que hemos decidido, resuelto y además acreditado es que estamos convergiendo en nuestros esfuerzos, que estamos definidos a trabajar por la sociedad que nos dio su voto de confianza, sin mirar, insisto, al origen partidario que tengamos. Y quiero reiterarle que seguiremos trabajando, seguiremos trabajando con el gobierno de Veracruz y con los gobiernos de todas las entidades federativas, sin importar su origen partidario. Y quiero subrayar lo que usted señalara, porque en estos tiempos electorales, y dejaré algunos comentarios sobre el tema para más a final de mi intervención, pero creo que es importante señalar que en estos tiempos electorales seguimos trabajando con la altura de midas, seguimos trabajando con ánimo de servir a la población. Los gobiernos no bajan la cortina, los gobiernos no se van a descansar ni se van a tomar un descanso en tanto transcurren las campañas electorales. Al contrario, hoy más que nunca estamos bien comprometidos los gobiernos para seguir llevando a cabo nuestra actuación que sirva a la población y al mismo tiempo manteniendo un clima de civilidad, de armonía y de orden social que favorezca el proceso electoral que habremos de vivir ya en breve, el próximo 1 de julio. Así lo estamos haciendo con Veracruz, repito, y con todas las entidades federativas. Y en este evento me da mucho gusto saludar a todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, a los mandos militares y navales que hoy están aquí presentes, a nuestros legisladores federales que hoy nos acompañan, senadores de la República, diputadas, diputados, gracias por su presencia. Y de manera muy particular, con especial afecto y gratitud por las muestras de calidez con las que hoy me han recibido, saludo a toda esta auditorio, a mujeres, a jóvenes, a hombres del Estado de Veracruz, a la familia Diconza, a la familia Prospera, a la familia Diconza, beneficiarios de los programas que lleva a cabo el gobierno federal y también a quienes son parte de esta red que como servidores públicos contribuyen a este esfuerzo de ayudar y apoyar a quienes más lo necesitan. Mi saludo cariñoso y respetuoso para cada uno de ustedes. Amigas y amigos todos, me da mucho gusto estar aquí en Veracruz después de tiempo de no regresar a este Estado, pero le voy a tomar la palabra al gobernador, voy a regresar, espero yo con mayor regularidad, señor gobernador, estar aquí porque hay muchas cosas, muchas cosas que entregar, muchas cosas que inaugurar, muchas cosas que supervisar de las obras que está realizando el gobierno de la República. Hoy estamos aquí en Perote entregando este almacén granelero y no necesariamente por la inversión pública que hay detrás de lo que hoy estamos inaugurando, porque en el contexto de varias obras, quizá esta, si fuera por la inversión realizada de 70 millones de pesos, pudiera no ser la más relevante, pero sí lo es para quienes se ven beneficiados de la obra que hoy estamos entregando, sí lo es para poner en relieve lo que ha significado el esfuerzo que ha realizado el gobierno de la República para ampliar y extender la red de apoyos para las familias que menos tienen y especialmente en lo que hace a la distribución de alimentos. Estos centros ganeleros, este es el cuarto que inauguramos en esta administración, que se suma al impulso y crecimiento que ha tenido la red de distribución de tiendas de Diconza, que llega casi a 27 mil puntos de venta. No hay otra red de distribución ni red de tiendas comerciales de las que ustedes conozcan que existen en México tan amplia y tan extensa como la que tiene Diconza. Pero además lo más importante, no está en los lugares de mayor rentabilidad económica, está ubicada en los lugares más apartados, más lejanos de la geografía nacional, en aquellos puntos a donde difícilmente podría llegar otra red de distribución de tiendas comerciales. Ahí llega Diconza, ahí llegan los productos que son trasladados a través, como lo decía el secretario de Desarrollo Social, no sólo de lanchas, no sólo de estos grandes trailers modernos que además se han renovado, sino a veces a través de mulas y a través de otros medios de transporte que aseguren que a los lugares más apartados llegan esos productos alimentarios. Esa es la gran importancia que tiene esta institución del Estado mexicano y a la que este gobierno le ha dedicado mayores recursos para crecer esa red de distribución. Y eso nos permite, primero, déjenme compartirles algunos de los beneficios que vale la pena tener presentes, que luego se olvidan y que en este mundo constante, como dicen, de fake news o de noticias falsas, realmente distorsionan lo que sí se hace. Estos centros graneleros, primero, evitan el desabasto y reducen la volatilidad que hay en los precios de los productos que aquí se reciben. Permite que los pequeños productores puedan vender su producto a estos centros graneleros y tengan que evitarse los altos costos de transportar sus productos a otros lugares. Permiten también reducir los gastos de almacenamiento para los pequeños productores. Producen, cosechan y traen su producto aquí, precisamente, a estos centros graneleros. Y estos centros graneleros aseguran que haya abasto de productos alimenticios a través de la red de distribución de Diconza a las varias entidades que se ven beneficiadas con este almacén granelero. No sólo es Veracruz, también de aquí se habrá de beneficiar el Estado de Puebla o una región del Estado de Puebla, de Tabasco, entidades y de Oaxaca, la tierra del Secretario de Desarrollo Social. Son estados que a través de este centro granelero se ven beneficiados, impactados y repito, lo más importante, asegura el abasto alimentario para las poblaciones, objetivo para la población a quienes llegan los productos de las tiendas de Diconza. Esto que hemos venido realizando se traduce en resultados, se traduce francamente en beneficios para la población. Ahora yo he señalado, repito, que es importante hacer cuentas y hacer bien las cuentas. Sí es cierto que para el gobierno hay retos todavía que subsisten, hay temas en donde no hemos logrado la eficacia que nos propusimos desde el inicio de esta administración y que todavía siguen siendo temas y retos para el México hacia adelante, para los gobiernos hacia adelante y que este gobierno hasta el final de esta gestión trabajaremos realmente para combatir lo que todavía son grandes rezagos y grandes retos. Uno de esos temas es el de la inseguridad. No podemos levantar bandera blanca, no estamos todavía satisfechos, pero sí hay que decirlo, hemos avanzado, hemos logrado realmente mejorar condiciones de seguridad en algunos lugares y en otras partes se ha agravado y por eso estamos cerrando filas con los gobiernos locales para impulsar mejores herramientas, mejores políticas y una gestión más eficaz que nos permita en este momento retornar a condiciones de seguridad que tuvimos apenas hace un par de años y que en estos últimos dos años hemos tenido se ha agravado este problema. Pero así como reconocemos temas como este que siguen siendo un gran reto, también hay que decirlo, hemos avanzado en otras asignaturas y hemos avanzado de manera bien importante. Por ejemplo, hoy Liconsa, la leche de Liconsa llega a 6.4 millones de personas, sí, a 6.4 millones de personas que enfrentan carencias y que enfrentan necesidad social, que son las familias que tienen menores ingresos y para estas familias la leche solo les cuesta un peso, el litro de leche, un peso, y es parte de la red de distribución de Liconsa, bien importante cuando llegamos a 6.4 millones de personas, bien importante que hoy tengamos comedores que anteriormente no existían, una red de comedores comunitarios que ya suman 5 mil en la geografía nacional y especialmente ubicados en los lugares repito de mayor retraso y rezago social y eso permite que diariamente de lunes a viernes se sirvan diariamente un millón de alimentos especialmente para adultos mayores, para mujeres embarazadas y para niñas y niños, ahí hacen su diaria alimentación, una alimentación mucho más balanceada y mucho más nutritiva y eso es posible gracias a esta red de 5 mil comedores comunitarios que lo están en distintos lugares o están en algunas escuelas ahora de tiempo completo que forman parte de la red de comedores comunitarios y algo bien importante la estrategia nacional de inclusión una política que está dedicada de manera integral a poder revertir las condiciones de pobreza a partir de poner atención especial en los sectores de la población que enfrentan distintas carencias no se trata de dar escopetazos de emprender programas sin ton y son dirigidos a diferentes sectores de la población sino realmente de focalizar la política que emprenden distintas dependencias el sector educativo la Secretaría de Educación Pública para revertir y sobre todo lograr una mayor cobertura educativa la política de la Secretaría de Salud para cubrir precisamente las necesidades en materia de salud de la población que hoy no tiene acceso las de Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano las propias de la Secretaría de Desarrollo Social es decir toda una política transversal que no sólo está ubicada en la Secretaría de Desarrollo Social sino en distintas dependencias pero que convergen en un esfuerzo focalizado para realmente atender las carencias sociales que mide quien evalúa las condiciones de pobreza en el país que es el Coneval para realmente dar pasos en revertir la pobreza tenemos que focalizar el esfuerzo del gobierno y tan lo hemos hecho así especialmente de dos años atrás hacia ahora es que hoy de acuerdo a las mediciones de Coneval realizadas en 2015 y que nos permitió conocer que de 2012 a 2016 2.8 millones de personas superaron la carencia de acceso alimentario es decir 2.8 millones de personas anteriormente no tenían acceso a una diaria alimentación y también conocimos de esta evaluación que 2 millones de personas en nuestro país abandonaron la condición de vivir en pobreza extrema se movieron a una mejor condición precisamente a partir de esta estrategia que hemos implementado esto es lo que hay que decir y esto es lo que hay que reconocer repito en este mundo hoy y más cuando vivimos un clima electoral donde vivimos en el mundo de dimes y diretes de que dice una cosa dicen la otra se atacan entre los candidatos a todas las posiciones políticas con verdades con mentiras y medias verdades al final de cuentas lo que hay que poner en relieve son las realidades los hechos y los resultados y esto que hoy les comparto son algunos de los que hoy hay en materia de política social que nos permiten hoy afirmar que tenemos un país que enfrenta o que ha revertido y que se encuentren los mínimos históricos de acuerdo a la condición de Canibal la población que enfrenta carencias hoy los indicadores están en sus mínimos históricos y todavía por mucho por hacer pero sin duda hemos revertido el avance de la pobreza está regresando y estamos abatiendo los niveles de pobreza que hay en nuestro país y déjenme decirles algo ¿cuál es la mejor política social? no necesariamente es la que lleva los varios apoyos que ya están dedicados hoy a los sectores más vulnerables la mejor política social es mantener el nivel de desarrollo económico es mantener la estabilidad económica cuando se pierde la estabilidad económica se corre el riesgo de entrar en crisis económicas que realmente deterioran la economía de las familias mexicanas esa es la mejor política social cuidar de la estabilidad económica y eso es algo que hemos venido cuidando y asegurando para el país porque perder esta condición repito sería poner en riesgo la economía de las familias mexicanas no es que el país entre en un escenario de crisis sino es la crisis que se provoca a la economía de las familias mexicanas y esto va acompañado el que tengamos una estabilidad económica de tener crecimiento económico de impulsar prosperidad por eso aquí en el estado de Veracruz de manera muy particular hemos dedicado esfuerzos al desarrollo de grandes proyectos que van a asegurar que siga habiendo inversión productiva que se sigan generando empleos en nuestro país mayores oportunidades especialmente para las nuevas generaciones para la gente joven que está egresando de los politécnicos y que por primera vez está pudiendo o está teniendo la oportunidad de recibir educación superior en los politécnicos en la red de politécnicos que hay en el país el 80% de la matrícula educativa son la primera generación de sus familias que tienen acceso a educación superior que es otro dato importante hoy a compartirles y aquí en Veracruz estamos haciendo obras bien relevantes y lo sabe el gobernador del estado yo creo que en materia de infraestructura una de las más importantes es no la ampliación sino la construcción del nuevo puerto de Veracruz el puerto de Veracruz que sin duda es emblemático en nuestro país que es el acceso y la puerta de acceso a todo lo que tiene que ver con Europa bueno ese puerto de Veracruz ya está rebasado si realmente queremos ampliar nuestro comercio desde la región del Golfo tenemos que construir un nuevo puerto y es lo que hemos venido haciendo es una obra que está demandando una inversión en esta primera etapa del orden de 30 mil millones de pesos que ha significado ganarle tierra al mar que ha significado crecer la capacidad del puerto de Veracruz actual a cinco veces más y eso le dará sin duda a Veracruz un enorme potencial de crecimiento se estima que en este puerto de Veracruz se van a generar más de 140 mil empleos directos y varios más indirectos son de las grandes obras que en su primera etapa va a entregar este gobierno junto con ello está también la declaratoria zona económica en Cuatroacalcos para impulsar con incentivos fiscales la atracción de más inversión repito que se traduzca en generación de empleo y algo importante en el sector energético el sector energético que está permitiendo la participación del sector privado y evitando que sea el gobierno el que tenga que poner todo el dinero y arriesgar dinero a exploración que eventualmente pueda resultar exitosa para extraer petróleo no sólo se trata de explorar hay veces que se encuentre y hay veces que no pero de las licitaciones que ha colocado el gobierno de la república precisamente para lograr la participación del sector privado de los campos que se han licitado 40% de estos campos están aquí en el estado de Veracruz y que de tener este éxito asegurará una inversión en los próximos años de casi 70 mil millones de dólares esa es la relevancia que tiene la reforma energética que hemos impulsado ya les he compartido aquí varios datos varios datos positivos buenos y que se traducen en beneficios para la población y eso es lo que queremos que siga ocurriendo déjeme retomar ya que el gobernador se atrevió a tocar la parte electoral la voy a tocar yo de manera muy deladito deladito para que no me acusen de que estoy teniendo participación en este proceso primero este ha sido un gobierno y así ha quedado acreditado abierto plural respetuoso de todas las expresiones políticas que de hecho ha sido a partir de ese respeto mostrado a las diferentes expresiones políticas que hemos podido construir acuerdos y consensos para impulsar la agenda transformadora más importante que en los últimos años México haya tenido somos un gobierno democrático y en esta convicción hoy lo quiero decir de manera categórica el gobierno de la república no va a intervenir ni ha intervenido ni intervendrá en el proceso político electoral será absolutamente respetuoso de los contendientes en el proceso electoral porque al gobierno corresponde dar garantías de paz social de tranquilidad social para que tenga lugar un proceso democrático que queremos ejemplar y en el que los mexicanos decidan libremente a quien confiar las distintas responsabilidades que estarán en disputa desde la presidencia de la república senadores de la república legisladores federales alcaldes en varias entidades en fin todos los puestos o todas las posiciones que estarán en disputa electoral el gobierno quiere ser y será absolutamente respetuoso de ese proceso para que los mexicanos decidan libremente y si algo hay de decir solamente a ello yo también confío en que la sociedad mexicana no se dejará influenciar por las muchas distorsiones por las falsas verdades o las muchas mentiras que a veces corren en distintos medios noticiosos o en las redes sociales somos parte de esa generación que hoy se informa o desinforma o mal informa a través de la mucha información que corre en la era digital pero sé que con el buen juicio los mexicanos los mexicanos habrán de observar a los distintos candidatos y yo también me sumo a lo que ha expresado el gobernador estarán demandando de esos candidatos que estarán sujetos a un enorme escrutinio quien se mete a política y lo sabe el gobernador y lo sabemos quienes hemos participado en un proceso democrático somos bien observados nos ven todos los días nos revisan todo nuestro historial y todo nuestro pasado desde el día en que nacimos dónde nacimos cómo nacimos qué hicimos qué novias tuvimos cuáles no a quiénes dejamos quiénes se quedaron en el camión todo entonces y qué bueno que así sea porque la mejor manera de poner o de ponderar la elección que hará la sociedad es a partir de conocer la historia de cada uno de quienes están en esta competencia y yo sé que así lo hará la sociedad mexicana repito estarán siendo muy observados muy observados muy evaluados y de todos saldrá algo bueno malo a veces de verdad a veces no necesariamente verdad pero creo que habrá que evaluar y sobre todo creo que el México de hoy demanda en quien habrá de representarle honradez experiencia honorabilidad confianza y garantía de que llevara México por un rumbo de estabilidad y de orden esto es lo que yo pienso de quien debe llevar las riendas de esta nación y a lo mejor el gobernador y yo pensamos en un personaje distinto se vale estos atributos a él a lo mejor los ve en uno yo los ve en otro y ustedes lo saben yo los veo en uno y solo en uno pero como no venimos nos van a regañar acá el INE nos va a sacar tarjeta amarilla cada mexicano que decida libremente este gobierno será absolutamente respetuoso de la definición y de la decisión que de manera mayoritaria tomen los mexicanos y lo único que deseamos es que lo que depare a México sea un futuro de mayor desarrollo de mayores oportunidades para la gente de menor pobreza de mayor seguridad y de mayor crecimiento y estabilidad económica para nuestra nación un México moderno de crecimiento y repito de más bienestar y prosperidad para todas y todos los mexicanos muchas gracias Veracruz gracias por su hospitalidad que Dios bendiga a todos muchas gracias la palabra concluye este evento gracias gracias gracias